Ya ni siquiera nos mareamos Ya ni siquiera le exigimos a este mundo ser Algo mejor, algo mejor Algo mejor, algo mejor Enchufamos nuestros instrumentos caros En los árboles cerca del planetario Nuestra conexión con el hiperespacio Fluye mucho más que con el que está al lado Ya ni siquiera nos mareamos Ya ni siquiera le exigimos a este mundo ser Algo mejor, algo mejor No tomamos ya más leche de la vaca Cervecita por favor artesanal Nuestros hijos son por propia convicción Y allá van los faloperos del dinero Y allá van los mercenarios del poder Y allá van los faloperos del dinero Y allá van los mercenarios del poder Ya ni siquiera nos mareamos Ya ni siquiera le exigimos a este mundo ser Algo mejor, algo mejor A lo mejor, así es mejor Ya ni siquiera le exigimos a este mundo ser